Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hoy se ve un poquito mal, la voz la tengo un poquito así asa Pero es normal, o sea, es de noche todavía, son las 6 de la mañana Y más o menos es a la hora que entro a trabajar todos los días Y bueno, ya que el otro día hice el vídeo, bueno el otro día, la otra semana Hice el vídeo del camión y os moló tanto Y dije que si queréis saber algo más sobre el tema del gancho Cualquier cosa de esa, lo pusierais en comentarios El tema del gancho es una cosa que os llamó mucho la atención, la verdad Es una cosa que fue bastante solicitada en los comentarios Así que nada, hoy os voy a enseñar más o menos cómo funciona el tema del gancho Y cómo funciona todo el tema este para anclar, desanclar y cogerlo y todo esto Así que vamos a ello Bueno, como podéis ver, allí tenemos un contenedor Lo tenemos abajo, tenemos esto listo para cogerlo No tenemos ninguno encima, lógicamente, pues si no, no podríamos engancharlo Así que vamos a ver, primero, lo primero Cogemos, pisamos embrague, aunque no se vea Y metemos una marcha, por ejemplo, primera, ¿vale? Cogemos la toma de fuerza y la activamos Ahora ya, si veis ese pitidito, es que está la toma de fuerza activada Perfecto, ya podemos sacar la marcha y quitar el pie del embrague Ya está, eso es para que no rasque A la hora de poner la toma de fuerza En este equipo, por ejemplo, si no metes una marcha Te rasca y es súper desagradable Como veis por aquí Ya la toma de fuerza Ha encendido todo el equipo Como veis está aquí el pilotito Y esto es que es las garras Están puestas ahora mismo, ¿vale? Tiene dos modos, ¿vale? Con las garras puestas No desliza la pluma, ¿vale? Y solo sería con este mando Para volcarlo Subirlo nada más Nada de bajarlo ni nada Sino para vaciar el contenedor Le dais aquí Y mirad Ahora mismo La pluma no se movería Pero le dais Y subiría lo que es todo el equipo Y sería para volcar el contenedor ¿Vale? O sea, eso sería ya para vaciarlo Una vez que lo tenéis arriba y tal Para vaciarlo El modo de cogerlo Muy sencillo Se abren las garras Ya estarían abiertas las garras Que os enseñé el otro día Y cogemos Y con el mandito pequeñito En este caso sería en este equipo El mando pequeño Deslizamos la pluma hasta atrás ¿Veis que se va moviendo? Ahí va recogiéndose Eso es Y ahora Con el grande Con el que vuelcas Es que no se ve muy bien, tío Porque es súper de noche Pero bueno Aquí está Con el que volcarías En caso de que estuviera arriba Y con las garras puestas Como os acabo de enseñar Ahora mismo Lo que hace es Irse Hacia atrás Como veis ahí va Y ahí se va Si lo aceleras un poquito Lo mantienes a mil vueltas Más o menos El equipo va más rápido Y a la hora de trabajar Eso se agradece O sea Es mucho mejor Y como veis A ver No es lo más rápido del mundo Pero es que a ver Es un equipo Que tiene que coger Un contenedor Que pesa Yo que sé Normalmente Entre mil Dos mil kilos Según de lo que vaya cargado Puede haber de 500 kilos También perfectamente Pero más o menos Es lo que suele ir pesando Unos mil Dos mil Tres mil Ya depende de lo que vaya cargado Y más o menos Tenemos que ir controlando También El gancho Que quede a la altura De El amarre O sea Que no se te quede Ni para arriba Ni para abajo Sino que entre Y ahora al tirar para arriba Pues no se te escurra Ni no lo hayas enganchado Y tengas que volver a bajar Y todo eso Y ya una vez hecho eso Pues vamos Para atrás Vamos intentando Cuadrar el camión Para que vaya justamente Al medio Y no se te vaya Ni para un sitio Ni para otro Y Vamos a Engancharlo Ahí está Ahí está bien enganchado A la primera Esto es su tacaballo y rey O sea esto A lo mejor el primer día Tardáis un poco más A lo mejor el segundo Y dices Bueno ya le voy pillando el tranquillo Pero una tras otra Tras otra Tras otra Terminas haciéndola la primera Así que Ya solo sería Tirar para arriba Y como veis El contenedor Se vendría Con nosotros para arriba Soltamos el freno Para ayudarle Un poquito En el tema De subir el contenedor Arriba del camión Para que vaya escurriendo El camión A la vez que va subiendo El contenedor Y así pues No tienes que arrastrar Solo el contenedor Y es Y es más lento Muy importante Cuadrarlo Las guías Con los rodillos Que están al final del todo Que no se os vayan Por fuera ni nada Porque puede ser Que si no entra bien En los rodillos O lo que sea Podáis volcar el contenedor Y la liéis Y no No mola No mola nada No me ha pasado nunca Toco madera Para que no me pase Tampoco Pero No mola No tiene pinta De molar De Que todo esto Se te vaya Para un lado Y vuelques Y la liesa Y toparda Y no mola No mola un cacho Y yo una vez arriba Le damos Al pequeñín Que es el de la pluma Para traérnoslo Hacia nosotros Ahí va Ahí está Y una vez Este puesto Con el de las garras Lo dejamos pulsado Ahí se ha encendido la luz Es que las garras Están puestas Y el contenedor Está en su sitio Y todo esto Como os dije Si os acordáis Del otro vídeo El aire Tiene que estar Cargado Porque si no tiene aire No va a mover el equipo Así que Necesitáis aire Y esto Esta lucecita de aquí Es lo que os dije También el otro día De la última rueda ¿Veis? La primera está en el suelo La segunda en el aire Es lo que representa ¿Vale? Eso es porque está Este botoncito activado Así que nada Ahora me voy a ir A hacer el cambio De contenedor A donde tengo que hacerlo Y ya retomamos Conexión chicos A ver Como veis Ahí es donde Tiene que ir el otro ¿Vale? Ahí Y ahí Tiene los enganches Para la hora De meter el cajón Luego El compactador Que está allí puesto Al empujar el cartón Para adentro No se para el contenedor Así que ahora Lo que hay que intentar Es cuadrarlo Aún así Aquí abajo Si lo veis Tiene una guía Que se mete ahí El cajón Y ayudarte a colocarlo Y no tener ningún problema Es muy sencillo Solo tenéis que ver Por los espejos Veis ahí el contenedor ¿Vale? Tenéis que cuadrar Esa garra Con aquella garra Las dos garras De aquí Cuadrarlo En el medio Tanto en este espejo Como en el del lado Del conductor Y meterlo para atrás Una vez que esté metido Para atrás Lo empujáis Lo dejáis metido Y apoyado En esta parte de aquí Esta de aquí Y apretáis Tanto esta como esta Y se queda clavado O sea Es súper fácil Mirad Ahí lo veis A ver Bueno Eso que se ve borroso Es mi dedo Esto de aquí Eso Ahí es la garra ¿Vale? Si veis El cajón Si hace una línea recta Engancharía perfecto Y en el lado del copi No se ve muy bien ¿Vale? Pero Allí al fondo Si veis Ahí Mira Ahora se acaba de enfocar Se ve mucho mejor Por allí También lo tenemos cuadrado Ahora ya solo sería Bajarlo Igual que lo hemos subido Pero igual Al revés Lo bajáis Lo empujáis para atrás Y ya lo tenéis puesto Es lo más sencillo del mundo Ahí ya está adentro Ahora os voy a enseñar Más o menos Cómo se ponen las garras De allí No hablaré mucho Porque no estoy muy seguro Si podría grabar aquí Así que tampoco quiero cantearme No voy a enseñar Ni dónde estoy Ni voy a enseñar Marcas Ni nada Así que simplemente Os voy a enseñar Cómo van las garras ¿Veis? El contenedor se ha quedado pegado ¿Vale? Se ha quedado en su sitio Y esta es la garra Que tiene que ir Anclada aquí Vale Simplemente con coger la garra Tendría que haber cogido los guantes Pero bueno Cogerla La engancháis aquí Y dándole vueltas a este sitio Conseguís ajustarlo Para que no se salga ¿Vale? Voy a por los guantes Que si no esto Paso de hacerlo así Con las manos A pelo Y ya estaría Pues como veis La garra se queda aquí ajustada Se queda ahí puesta Y ya simplemente sería Activar otra vez El compactador Para que vuelva a funcionar Y lo puedan accionar Y se quedaría puesto Simple y llanamente ¿Veis? Aquí se ve mejor Ahí está la garra ya puesta Bien anclada en su sitio Bien apretado Y aquí Ya simplemente con Volver a activarlo Y darle a low Ya estaría funcionando Bueno pues ahora estoy liado con otro Estoy con otro contenedor Que esta vez Si enfoca Hola ¿Qué tal? Es abierto Es uno de los pequeñitos Y este Tengo que colocarlo en su sitio Y quiero enchufarlo desde fuera Quiero enfocar desde fuera Para que veáis Porque es una zona Bastante complicadilla Porque es muy estrecha La zona donde hay que meterlo Y hay que andar con la pluma Que si metiendo Que si sacando Tal Así que así lo veis desde fuera Y veis el movimiento De todo el equipo Y veis como Como trabaja ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, everybody's getting geeked, bro Stop the hate And let them neeks know That we turn that club Into a freak show Turn that club To a freak show Turn that club To a freak show Turn that club Yeah, we turn that club To a freak show Así que nada gente Pues yo creo que no hay mucho más que enseñar Si acaso enseñaros ahora una toma de día Porque de noche a lo mejor no se veía del todo bien No lo sé Hasta que no lo vea en el ordenador No lo voy a poder ver bien Ya que la pantalla de la cámara Me da un tono un poquito más oscuro Que el que da luego en el ordenador Así que esperemos que esté bien Esté todo bien grabado Y os voy a hacer una toma de hora de día Para que veáis Pues todo el proceso Pero igual de día La verdad es que ahora se ve mucho mejor O sea, ni punto de comparación Bueno, abrimos las garras Lo tiramos para atrás Enfrenamos un poquito Para que vaya un poco más rápido Pim pam Para abajo Y soltamos Ahí te va Y al suelo En cuanto toca el suelo Ya dejamos que escurra el camión para adelante Dejamos que vaya bajando el suelo Y en cuanto esté ahí Pues nada Ya para atrás Y a colocarlo en su sitio Así que nada gente Pues hasta aquí el vídeo de hoy Nada más que enseñar Yo creo Si tenéis alguna duda o lo que sea Lo dejáis en comentarios Y sin problema Os la respondo Y poco más que adjuntar O sea Todo hacerlo es A ver, es sota, caballo y rey No hay mucho más que hacer Eso sí Aseguraros de que todo está bien El gancho Como aquí le veis Que entre en su sitio A la hora de levantarlo Cerrar bien las garras A la hora de enganchar el contenedor O sea Que esté todo como debería estar Porque os voy a dejar lo que me pasó El primer día que trabajé aquí Que es esta imagen de aquí Sí Eso pasó Sí No sé Algo no hice bien O sea Es lo que os digo Aseguraros bien De que todo está bien hecho Algo no hice bien Y eso es lo que pasó O sea Se quedó el contenedor Así Literal O sea Estaba la puerta abierta Y se quedó de pie Así que Cosas que pasan A ver De los errores se aprende Y si tenéis pensado Pues nada Sacaros el carnet de camión O terminar trabajando de esto O al final termináis trabajando de esto Pues poco a poco La verdad es que es un trabajo A ver Termina lleno de mierda Porque todo el día Con los contenedores y tal Pero es un trabajo Que no es Un esfuerzo físico Que digáis Joder Termina reventado A ver Es un esfuerzo mental también Ya que estás todo el día conduciendo Y no paras de conducir Y es bastante aburrido Y por eso me enrollo tanto Yo creo hablando Así que voy a parar ya Así que nada Si os ha gustado este vídeo Se agradece Vuestro like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos del canal ¡Chao!